El cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo, por lo que la investigación de nuevas técnicas capaces de aumentar la precisión en el abordaje de esta enfermedad es clave. Este es el caso de la protonterapia, una técnica derivada de la radioterapia que utiliza aceste protones acelerados que se dirigen con gran precisión contra el tumor, destruyéndolo y reduciendo el riesgo de aparición de nuevos tumores. Actualmente sólo dos centros proporcionan tratamiento de terapia con protones en nuestro país. Desde su implantación en España, hace cuatro años, de la mano de Quirón Salud, esta técnica ha evolucionado rápidamente. Al mes de entrar en funcionamiento ya vino el primer niño con sedación, entonces todo ha evolucionado muy rápido y hoy por hoy tratamos pues prácticamente todo lo que nos llegan y no rechazamos ningún paciente en el que esté indicado un tratamiento con protonterapia. Desde el primer momento, los profesionales que trabajan con técnicas de protonterapia han intentado ir más allá para mejorar los resultados de cara al paciente. Desde el principio hemos tratado de mejorar las técnicas e ir incorporando nuevos fraccionamientos, nuevas dosis que hicieran más cómodo el tratamiento a los pacientes que muchas veces vienen desde otras comunidades autónomas. El hecho de hacer tratamientos más cortos, aplicando lo que nosotros llamamos las técnicas de hipofraccionamiento, aplicando unos moldes personalizados para incluso aumentar la precisión de nuestro tratamiento. Y cada cierto tiempo tratamos de ir incorporando esas nuevas mejoras evidentemente sin dejar de prestar la atención habitual. Entre sus principales beneficios destaca la reducción de forma significativa de las secuelas que pueden producirse después de la aplicación de tratamientos de radioterapia. Eso evidentemente permite a los largos supervivientes de cáncer pues reincorporarse a una vida normal, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista incluso laboral. Actualmente, la protonterapia está destinada a tipos de tumores muy concretos como tumores sólidos pediátricos, tumores de la base de cráneo o tumores paraespinales, aunque eso no significa que en el futuro su campo de actuación sea mayor. El avance en cuanto a la demostración de los beneficios de la radioterapia o de las diferentes técnicas de radioterapia siempre es lento y dificultoso, pero sí que nosotros estamos convencidos que a medida que haya mayor disponibilidad de estos centros de protonterapia pues se irán aumentando las indicaciones de estos tratamientos porque se irán demostrando los beneficios a corto y largo plazo. Con motivo del rápido avance y evolución de la protonterapia, además de la implantación de nuevo material disponible, los hospitales necesitarán más profesionales especializados. Por ello, el centro de protonterapia Quirón Salud, el primero de sus características en España, ya ha empezado a poner en marcha programas de formación que ayudarán a ofrecer una mayor atención de calidad para el paciente.